Este es Lagos del Palmar, sector de la invasión, donde quienes allí viven claman por ayuda oficial ante la anegación de este lugar. Esta mujer damnificada resume así el drama que ella, sus hijos y vecinos viven allí. A mí me tocó salir, tengo tres niños menores de edad chiquitos, como me podrían dar de cuenta. Hay otra muchacha que tiene dos niños más, también le tocó salir. El resto, el resto está mejor dicho. A mí el agua del patio ya colinda con la de la calle, no se puede ahí. La otra casa que está allá también está la misma cosa y nadie se ha presentado. En medio del agua, estas familias tienen de día y de noche el temor de la aparición en sus casas de babillas y víboras. Claro, a mí me tocó sacar los dos pollitos que tengo allá porque ¿qué? ¿Qué animales son? Un gallo y una gallina. ¿Qué animales peligrosos? A Culebra, hemos estado matando tallas X. Tallas X y hemos matado como un, como dice el dicho, como alzoco. Es que sacaron una babilla, la sacaron, la sacó la policía en medio ambiente, la sacó. Estas las entidades de aquí de Barranca Hermeja con las ayudas aquí que se pronuncie, que no vayan a hacer ni el año pasado porque el año pasado también prometieron y nunca cumplieron. Nosotros que verdaderamente sí necesitábamos, a nosotros vinieron, nos embolataron con una bolsa de arroz, dos bolsas de arroz, un litro de aceite y de cada cosita una librita y ya, hasta Dios luz que te guarda el cielo y si te vine y me acuerdo. No, si es la verdad. Esperan ellos que una mano amiga les ayude a sobrellevar la pesada carga de su drama. Gracias. 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 Gracias.